Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote Iba encendiendo la trampa, para lanzar a Santo López El que bajaba las naves, en distintos horizontes Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes, a la moda de Sollacita Apreciado por los grandes, y balan de lanzartista Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo baja una vez, en el desierto de Andal Allá no es, pero en Tijuana, lo vamos a festejar Con diez balazos de súper, terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el grime, lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al padre le secuestraron, la perra andaba muy brava A dos hermanos mataron, allá por Guadalajara Baby la carga una lista, la pena vuelve a ladrar La muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, que Richard las va a cobrar ¿Por qué? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba de cobrar? ¿Por qué se acaba? ¿Por el López? ¡Muevo, muevo! ¡Muevo! 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 ¡¿Le cae a el chico de los López? ¡¿Ahí se va a cobrar? ¡¿Qué le cae a el chico de los López?! ¡¿Y se ve a los López?! Gracias.